Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche? ¿No descansas bien? Pues este es tu vídeo porque voy a daros unos consejos para dormir mejor y concretamente vamos a hablar sobre la melatonina, un suplemento que nos puede ayudar a mejorar nuestro descanso. Antes de empezar tengo que decir que he creado una web, fitmanpower.com y que a partir de ahora cada vídeo irá acompañado con un artículo que lo dejaré en la descripción, lo que me va a permitir hacer unos vídeos mucho más prácticos y más dinámicos y además acompañarlos con el artículo que va a ser mucho más completo y donde vais a poder haciendo clic ver todos los estudios en los que se basa todo lo que digo en los vídeos y en los artículos. Además también vais a poder hacer otras cosas como grabar vuestras propias preguntas para que yo las responda aquí en el canal y en los podcasts en iVoox o también vais a poder, por ejemplo, subir vuestras propias recetas para que entre todos nos demos diferentes ideas para comer. Así que abajo en la descripción y si puedo por aquí, que no sé si podré, dejaré un enlace a la web para que le echéis un vistazo y que vayamos interactuando con ella. Aunque ya digo que todavía no está terminada y le queda todavía muchas cosas por meter. Y una vez hecho este inciso, no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Lo primero, ¿qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que se produce en nuestro cerebro a partir del tristófano y que se conoce por ser la hormona que se encarga de regular el sueño. El problema es que el tristófano es un aminoácido esencial, es decir, que no se produce en nuestro propio cuerpo y tenemos que ingerirlo mediante la dieta. Por eso va a ser muy importante que ingiramos alimentos altos en tristófano o en la propia melatonina. O en caso contrario, que introduzcamos la melatonina mediante suplementos. Ahora, ¿para qué sirve la melatonina en nuestro cuerpo? Por lo que más se conoce la melatonina es por la regulación del sueño, es decir, le va a decir a nuestro cuerpo si necesitamos dormir o mantenernos despiertos. Pero esta no es su única función. Por ejemplo, la melatonina ayuda a reducir la presión arterial, lo que nos va a reducir el riesgo de infarto y enfermedades cardiovasculares, facilita la absorción de nutrientes en el intestino, tiene un ligero papel antioxidante ayudando a prevenir el envejecimiento, niveles altos de melatonina se asocian con un buen estado anímico y además no está totalmente demostrado, pero parece también que puede ayudar a la pérdida de grasa o al mantenimiento del peso corporal. Y estas son las principales funciones de la melatonina. Pero por otra parte, ¿cuáles van a ser los beneficios de introducir melatonina en forma de suplemento? Lo primero y más importante es que nos va a ayudar a combatir el insomnio, principalmente actuando sobre el tiempo que tardamos en dormirnos, reduciéndolo, pero no necesariamente va a mejorar la calidad del sueño. Los efectos de la melatonina respecto al insomnio se ve que son más importantes en el caso de personas mayores de 50, 55 años o en el caso de personas que tengan problemas de insomnio. La verdad es que vería absurdo consumir melatonina con este objetivo en una persona normal que no tiene estos problemas. Sin embargo, sí que podría ser interesante en el caso de personas normales que tengan desajuste en los horarios, ya sea porque hacen viajes traoceánicos, porque hacen guardia en su trabajo, trabajan de noche o porque tienen un trabajo condicionado por horarios diferentes cada vez. Otros de los beneficios de la melatonina son, por ejemplo, que ayuda a mejorar la memoria en situaciones de estrés, muy típico antes de un examen. Como ya hemos dicho, ayuda a reducir ligeramente la presión arterial. Funciona como neuroprotector, ayudando a reducir el deterioro cognitivo en personas con Alzheimer. Favorece la pérdida de peso. También podría ayudar a incrementar muy ligeramente los niveles de hormona de crecimiento en reposo, aunque no está tan claro en relación con la hormona de crecimiento asociada al ejercicio. También se utiliza para reducir la acidez estomacal y para el tratamiento de úlceras, para el tratamiento del cáncer, especialmente se está investigando en el caso del cáncer de mama, e incluso podría ayudar a reducir la pérdida de cabello y a tratar la tinnitus. Es decir, esos ruidos desagradables que se escuchan a veces en el oído y que no nos dejan dormir. Pero por otra parte, ¿cuáles son los inconvenientes de la suplementación con melatonina? Lo primero que hay que decir es que la melatonina es un suplemento seguro a largo plazo para dosis de entre 2 y 5 miligramos aproximadamente, pero para dosis mayores de hasta 500 miligramos no hay suficientes estudios a largo plazo, aunque sí se ha demostrado la seguridad de dosis de hasta 500 miligramos a corto plazo. Por otro lado, la melatonina no es un suplemento que cause tolerancia, es decir, que vamos a seguir notando sus beneficios independientemente del tiempo que llevemos consumiéndola. En cuanto a los efectos secundarios que produce la suplementación con melatonina, es importante señalar que existen muy pocos y se dan en pocas ocasiones, pero a veces pueden aparecer mareos, dolores de cabeza o falta de concentración. Si bien es importante señalar que hay que consumirla en un horario adecuado, porque si no se hace así, vamos a dormirnos en situaciones en las que no queremos. Además, cualquier persona que esté utilizando medicamentos, las mujeres embarazadas o personas que tengan enfermedades autoinmunes, tendrán que consultarlo con su médico antes de suplementarse con melatonina, porque es una hormona que está presente en muchos procesos del cuerpo y siempre puede haber alguna interferencia. Y ahora que ya conocemos los beneficios e inconvenientes de la suplementación con melatonina, os voy a enseñar algunos consejos para que podamos incrementarla y optimizarla de forma natural y nos ahorremos un dinero no teniendo que comprar el suplemento. Los niveles de melatonina se van a ver afectados principalmente por tres factores, la luz, la alimentación y el estrés. En relación a la luz, parece muy lógico que la producción de melatonina se va a incrementar por la noche cuando hay oscuridad y va a ser menor la producción de melatonina cuando nuestros ojos están expuestos a la luz. Por eso tenemos que intentar simular el ciclo natural de la luz a lo largo del día, exponiéndonos a luz brillante por la mañana y conforme va pasando la tarde y se va acercando la hora de dormir, vamos a ir reduciendo los niveles de luz y dormiremos en total oscuridad. Por eso, algunos consejos que puedo dar es que si tenemos que trabajar con el ordenador antes de dormir, utilicemos aplicaciones que filtren la luz azul, que va a ser la que más va a afectar a la segregación de melatonina, también se pueden utilizar gafas con dicho filtro y principalmente vamos a intentar evitar utilizar la tele, el móvil o el ordenador si no es necesario antes de irnos a la cama. En cuanto al estrés, hay que tener en cuenta que es el mecanismo que le decía a nuestro cuerpo en el paleolítico que huya o que pelee cuando se encontraba a un león en la sabana africana. Obviamente, nadie se echaba una siesta justo cuando lo estaba persiguiendo un león, así que nadie que esté estresado va a conseguir dormir. Por eso puede ser una muy buena idea hacer las cosas más relajantes conforme se va acercando la hora de dormir, como puede ser darse baños relajantes, los masajes o escuchar música tranquila. En tercer lugar, en cuanto a la alimentación, va a ser interesante ingerir alimentos altos en melatonina, como puede ser el tomate, el cereal, las nueces, las fresas o el aceite de oliva, o también algunas plantas que son un poco extrañas y que dejaré en el artículo que ya he comentado antes. Y por otra parte, también podemos ingerir alimentos altos en tristófano, como pueden ser las carnes, los pescados, la yema del huevo o los frutos secos. Además, también está demostrado que ingerir hidratos de carbono en la cena nos ayuda a dormir mejor. Obviamente, no vayamos a meternos 200 gramos de hidratos de carbono, pero sí un poco. Y además de esto, hay otros aspectos que van a influir en nuestros niveles de melatonina, como por ejemplo la edad, ya que la melatonina se va reduciendo a medida que nos hacemos mayores, o también la época del año en la que nos encontremos, ya que actúa de forma cíclica, teniendo sus picos en enero y en julio. Vale, ya sabemos cómo elevar nuestros niveles de melatonina de forma natural. Supongamos que aún así no nos funciona y necesitamos suplementarnos con melatonina. ¿Qué tipo de melatonina tenemos? Existen muchos formatos diferentes de melatonina, como pueden ser tabletas, tabletas masticables, sprays, jarabes, melatonina líquida, en crema, etc. Y la elección de cada uno de ellos va a depender principalmente de nuestras preferencias y de algunas circunstancias personales, como por ejemplo, nadie va a tomar una tableta masticable si no tiene dientes. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tiempo de la liberación de la melatonina. Existe melatonina de liberación rápida, de liberación lenta y mixta. La melatonina de liberación lenta va a ser más adecuada en el caso de personas que tienden a despertarse en mitad de la noche porque se va a mantener un flujo constante en la sangre, mientras que la de liberación rápida para mejorar el tiempo que tardamos en dormirnos. Por otro lado, la opción más sensata parece las cásulas mixtas que tienen mitad de la dosis de liberación rápida y mitad de liberación lenta y de esta forma de ningún modo nos vamos a equivocar. Una vez que hemos elegido el formato de melatonina, que mejor se ajusta a nosotros, vamos a ver cómo tenemos que tomarla. Se ha demostrado que resultan efectivas para el insomnio dosis de entre 0,5 y 5 miligramos diarios y además que una dosis mayor no supone mayores beneficios. Por tanto, yo recomendaría empezar con 0,5 miligramos y a partir de ahí ir incrementándolos según los resultados que vayamos viendo hasta una dosis que resulte adecuada para nosotros. En cuanto al momento en el que vamos a tomarla, va a depender principalmente del tipo de melatonina que sea y de cada persona, pero en general se recomienda entre 30 a 45 minutos antes de irse a la cama. ¿Se puede combinar la melatonina con otros nutrientes y suplementos? Pues con unos vais mejor y con otros vais peor. Por ejemplo, no parece muy lógico tomar melatonina con cafeína, por lo menos antes de dormir. Sin embargo, está demostrado que el consumo de melatonina va a favorecer la disponibilidad de tristófano en nuestro cerebro, lo que va a incrementar incluso más la producción de melatonina independientemente de si nos estamos suplementando con tristófano o no. Por otra parte, parece que los efectos antioxidantes de la melatonina se incrementan cuando se combina con vitamina C, resveratrol, ácido alfalipoico o EGCG, es decir, extracto de té verde. También me gustaría hacer un inciso en cuanto a la relación de la melatonina con el alcohol, ya que el alcohol en general contiene melatonina en bebidas como puede ser el vino o la cerveza. Sin embargo, los estudios muestran que no siempre se produce un incremento de la melatonina en sangre por el consumo de estas bebidas. Además, yo a nadie le recomiendo beber alcohol porque por mucho que intente vendérnoslo la industria, ninguna bebida alcohólica va a tener beneficios para nuestra salud. Y ahora, llevamos un tiempo tomando melatonina y quiero dejarla. ¿Puedo hacerlo? Pues en el caso de dejar la melatonina, uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que vamos a tener el sueño desregulado como lo teníamos anteriormente si no hemos mejorado nuestros hábitos. Por eso recomiendo siempre tratar el problema desde la base, que es mejorar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación o, por ejemplo, nuestros hábitos de sueño. En resumen, ¿es recomendable la suplementación con melatonina? Pues es un suplemento que funciona, pero en cualquier caso, recomendaría que empecemos por cambiar nuestros hábitos, como la exposición a la luz, incluir más alimentos ricos en tristófano y melatonina en la dieta o intentar reducir el estrés, por lo menos en las horas próximas a la hora de dormir. En ese caso, la mayoría de la gente no va a necesitar la suplementación con melatonina. Sin embargo, sí que me parece un suplemento muy útil, como ya he mencionado anteriormente, en el caso de personas que tengan que viajar a zonas con diferentes horarios, las personas que tengan un trabajo oportuno y tengan que dormir cada día una hora diferente, las personas que hagan guardia en su trabajo o personas que no tengan una regulación natural de la melatonina, como puede ser, por ejemplo, una persona ciega, a la que no recibe luz en su ojo. Una vez dicho esto, doy por finalizado el vídeo. Espero que os sea de utilidad y, si es así, dejadme una reseña en los comentarios, vuestra manita arriba y compartidlo con personas a las que penséis que también puede serle útil. Un saludo y a seguir creciendo.